Hola que tal amigos y amigas como están bienvenidos y bienvenidas a mi canal yo soy Leonardo y el día de hoy estoy muy contento de compartir contigo un paso a paso para hacer este hermoso proyecto es un cuello que está hecho en la técnica de dos agujas súper fácil si eres principiante este vídeo también es para ti porque es rápido sencillo y solamente vamos a necesitar un ovillo de lana de 100 gramos aproximadamente como te menciono este cuello lo puedes hacer tanto para caballero como para mujer y lo puedes hacer en cualquier talla solamente ajustando la altura en este caso está la altura de este cuello es de 28 centímetros y lo largo es de 54 miren es muy versátil esta es una de las formas en las que ustedes lo pueden utilizar y les voy a enseñar otras más en las que lo pueden usar también usando el mismo proyecto aquí es otra forma miren utilizándolo como un tipo de cuello de tortuga haciendo que la abertura quede sobre la parte del hombro ahí quede sobre la parte del hombro queda la abertura y así se puede utilizar otra opción más es la siguiente miren es esta que es una de las más abrigadoras donde la parte de que nosotros dejamos abierta pues queda exactamente en la espalda esa sería otra de las opciones hay una más que es esta miren que es otra de las que a mí me encanta mucho y aquí ustedes pueden jugar con listones con cordones botones etcétera pueden ustedes ponerle otros accesorios para que luzca otra vista luzca diferente y ya les digo pues es fácil rápido sencillo multiforma y lo pueden hacer de nivel principiantes a avanzados así que comenzamos para ver el paso paso a paso y bueno pues antes de continuar recuerden suscribirse al canal tejiendo con leonardo en página de facebook los tejemundos también en la página de facebook en instagram leonardo castillo guión bajo nits knits y el grupo de facebook tejiendo con leonardo así que allá los espero y recuerden que ya también tenemos esta blusa que es la blusa de hojas aquí en el canal para que lo chequen parte 1 y parte 2 bueno pues ahora sí comenzamos muy bien miren pues con agujas de 6 milímetros y lana adecuada para este tipo de agujas voy a montar los puntos van a ser con las dos agujas juntas de acuerdo voy a poner las dos agujas juntas y voy a hacer mi montaje de puntos para que de esta manera ambos en laterales o orillas me queden bien me queden en la misma medida no me quede más apretada una que la otra sino que queden bien así que por eso estoy montando los puntos que en este caso pues son 40 bueno una vez yo tengo ya montados mis 40 puntos vamos a tejer nosotros en punto musgo bobo santa clara correteado viboritas como le conozcan que son básicamente todos los puntos y todas las vueltas al derecho no hay si hay un lado revés y un lado derecho del tejido pero aquí no hay vueltas del revés entonces hacemos así miren este miren aquí donde ustedes ven este borde indica que es el lado revés de mi tejido y donde ven este espiralito indica que es el lado derecho del tejido sale entonces recuerden que siempre cuando nosotros estamos montando puntos siempre quedamos por el lado revés del tejido para eso voy a empezar a tejer el primer punto lo voy a tejer al derecho pero es la vuelta número 1 posterior a esta el primer punto se está se pasa sin tejer entonces voy a tejer mis 40 puntos al derecho recuerden que como ya les mencioné estoy trabajando la altura del proyecto en este caso la altura del cuello por eso estoy iniciando por un costado con todos los centímetros que yo haga a lo largo va a ser la circunferencia así es que yo por eso he montado solamente 40 puntos porque quiero cierta altura nada más ahí está antes de darle la vuelta a mi tejido miren voy a enrollarlo o sea voy a pasar la hebra no por acá arriba si no la voy a pasar por aquí así nada más la enrollo y nuevamente ahora sí paso el primer punto sin tejer y tejo todos los demás puntos que en este caso serían 39 al derecho este punto es súper fácil es muy bonito y lo pueden aplicar en muchísimas prendas y la ventaja es que no se enrolla y es muy amoldable es muy noble este punto es muy bonito nuevamente paso mi hebra por un costado o sea en rollo a modo que quede un borde citó miren y paso el primer punto sin tejer y sigo tejiendo todos los puntos al derecho recuerden que estoy tomando el punto de aquí porque si yo lo tomo de la parte de abajo entonces este punto se abre un poquito más y se ve torcido y no me gusta no se queda bonito ¿de acuerdo? bueno miren pues entonces ya como yo les he mencionado estas vueltas son las que vamos a ir repitiendo paso el primer punto sin tejer tejo todos los puntos al derecho paso el primer punto sin tejer tejo todos los puntos al derecho y en las orillas voy a ir enrollando mi mi borde para que quede una especie de borde aquí se ve miren ahí está sale de un anudadito de un nudito que queda allí y así voy a ir trabajando hasta tener 55 centímetros aproximadamente ¿de acuerdo? y ya les digo vamos a ir tejiendo todos los puntos al derecho siempre pasando el primero sin tejer para tener en este caso 55 centímetros recuerden que yo estoy trabajando una unitalla versión adulto pero ustedes lo pueden hacer más chiquito montando menos puntos o bien cambiando el grosor de la lana y el número de agujas que estén utilizando básicamente es un rectángulo lo que yo tengo que hacer y a partir de aquí miren ya que yo estoy terminando aquí mi mi hilera con mis 40 puntos ahí está voy a rematar los puntos ¿de acuerdo? y voy a rematar los puntos como se presenten en este caso que se presentan del derecho voy a rematar los del derecho entonces el primer punto lo voy a tejer el segundo punto lo tejo también y monto el primero sobre el segundo que teje tejo el siguiente y monto el anterior tejo el siguiente y monto el anterior tejo el siguiente y monto el anterior estoy rematando los puntos de derecho como notan es muy fácil de hacer es muy rápido si ustedes tienen un emprendimiento o quieren hacer un regalo estos son de los proyectos que les aconsejo que en su emprendimiento lo tengan porque no gastan más de un ovillo de lana de cien digamos es rápido y lucen muy bonitos además de que son muy ligeritos no estorban no es tanto lío como con las bufandas que a veces llegan a estorbar un poquito y llegan a ser incómodas estos no porque pues nada más se montan en el cuello y listo entonces yo les recomiendo mucho que si tienen un emprendimiento pues esta es otra prenda de la cual echen mano para poder venderlo o bien si lo quieren regalar o lo quieren hacer para ustedes también es rápido, fácil, sencillo, bonito, útil bien, miren, yo aquí estoy terminando y entonces tejo el último punto y monto el anterior ahora sí corto mi hebra corto una hebra aproximada de pues miren la mitad de esto y unos 10 centímetros más y voy a hacer uso de mi aguja ya que hayan cortado hebra y enhebrado la aguja vamos a pasar el último punto por aquí para que se sujete y listo ahora bien vamos a empatar nuestras dos orillas miren así y aquí tenemos varias opciones de trabajar el cuello una es que lo pueden hacer hacer la unión de aquí hasta la parte de arriba para que quede un otro tipo de cuello o un cuello normal, básico o bien hacer un cuello versátil como el que les estoy mostrando solamente uniendo la mitad así es que eso ya se los dejo las opciones pero en este caso yo lo voy a dejar a la mitad miren entonces ya que estoy aquí voy a posicionarme justamente donde está el primer punto que es acá y voy a empezar a hacer mi unión así que quede parejita mi unión punto a punto porque tienen que ser 40 puntos los que tenemos de ambos extremos entonces ir cadena sobre cadena haciendo nuestra unión de acuerdo ahí está así por espacio de de 14 centímetros porque si mi altura total es 28 centímetros como la que yo tengo entonces la mitad es 14 entonces yo nada más tengo que hacer la mitad y miren a partir de este momento ya está listo mi cuello listo para ser utilizado como notan es un proyecto fácil rápido sencillo y si ustedes están aprendiendo o están enseñando a alguien a tejer se los súper recomiendo como proyecto de inicio porque pues es una vuelta es un punto básico son puras vueltas de repetición y nada complicados así que vamos a ver el resultado final amigos y amigas y me despido de ustedes fue un gusto compartir con ustedes este proyecto nuevamente y nos vemos en un próximo video tutorial no olviden seguirme en mis redes sociales leonardocastillo-needs en instagram en las páginas de facebook tejiendo con leonardo y los tejemundos y en el grupo tejiendo con leonardo crochet y dos agujas paso a paso bueno pues por allá los espero y y y y y